Arranco, para matarnos de la risa. ¿Nos dejamos con qué? Con tiro de gracias. Yo sé cómo es, yo sé cómo va. De fantasía, realidad. Yo fui bien, la conocí recién. Ese cuerpo todos quieren tener. No podía dejarla de ver. La fantasía que yo quiero hacer. Solo bajo el caramelo sobre un plan. Mucha química, signos o de acá. Felices hoy, un signo de fuego. Después del baile vamos al baño luego. Puso su boca donde no puedo contarlo. Besé su boca como si fuera animalio. Cara de ángel parecía estar soñando. Me dijo, nena, esto recién está comenzando. Hay mucha víctima de toda su lujuria. Su cara me decía, dámelo con furia. Se vino lento junto a mi lluvia. Era imposible no meter tanta bulla. Every day, every day, every night. Le digo, love, don't stop tonight. Yo sé cómo es. Yo sé cómo va. De fantasía, de realidad. En una fiesta siempre dispuesta. A los 16 era maestra. Cuando quería, pedía respuesta. Surfear en ella te lleva a la cresta. Y no sabía, en un colegio de monjas. Y te agarró, te trujo como una esponja. En ese cuarto, sobre un cuaderno. Solo los dos, haciéndolo extremo. Suento su pelo y en ese me quemo. De ideología, soy solo leemos. Dijo, ye man, acelera más. Quiero otra posición, quiso verme de atrás. Pasión hasta en bajos de plaza. De amor, su mamá no está en la casa. Every day, eso me entrelaza. Ya encienes la leche, ya sabes que pasa. Every day, every day, every night, every night. Ella lo vio salir de allí. Ahora sabía la verdad. Y se decidió. No, no me arrepiento.